¿Cómo hacer para mandarle mi cariño a los que amo? ¡Fácil, monstruo! ¡Con un abrazo virtual! Este nuevo día quiero expresar Un canto de alegría y de gratitud Un año difícil termina ya Y la esperanza de tiempos mejores vendrá Hoy, amiga y amigo Reciban nuestro abrazo virtual Y deseos de mi corazón para ti Dicha paz, gozo y prosperidad Hoy, amiga y amigo Reciban nuestro abrazo virtual Y deseos de mi corazón para ti Dicha paz, gozo y prosperidad Dicha paz, gozo y prosperidad Que el amor, el respeto, el cuidado y la protección de las niñas, niños y adolescentes Sea la prioridad en el corazón y la mente de todas las personas Abrazo virtual Abrazo virtual ¡Gracias! ¡Gracias! Dicha paz, gozo y prosperidad Gracias por ver el video.